Dios les bendiga a todas, y a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es Cada mujer, lleva una loba dentro. La loba, ha sido un animal estigmatizado y a veces menospreciado. Su lado salvaje, no es simplemente ferocidad pura. Sabe ser matriarca en su manada, sabe guiar a los suyos. Es capaz de convertirse en líder de los demás, sin temor y sin complejos. Aprende de las experiencias, y sabe cuidarse sola. Aunque la mujer moderna, ha alcanzado logros inmensos y se ha posicionado en muchos lugares de poder, dista mucho de su esencia de loba salvaje. Esta última, no se doblega ante los mandatos de otros, como lo hace la mujer moderna con la publicidad. Tampoco permite que otros le digan qué camino, debe tomar. La loba, es creativa, apasionada, instintiva y sabia. Ser mujer, es un privilegio. Sin embargo, la cultura, ha hecho que este hecho quede sepultado y en muchas ocasiones por las propias mujeres, la civilización misma, se originó en torno a la mujer. En principio el único lazo de sangre, que estaba plenamente establecido, era este. Los colectivos humanos, se congregaban en torno a las madres, porque respecto a la paternidad poco se sabía. Las sociedades humanas, comenzaron teniendo a la mujer como centro. En esos albores de la humanidad, la loba, realmente ocupaba su lugar. Hoy día, en cambio, lo femenino, ha sido desvalorizado. Muchas mujeres, intentan el camino de su autonomía por el sendero de imitar a los hombres. Una loba salvaje, no es un macho, es una hembra salvaje y decidida, que aprecia lo femenino, que la constituye. En particular, una loba no acepta el dominio de otro sobre su cuerpo. Baila sola o acompañada. Abraza, y sostiene. Es alegre y está conectada con sus instintos y deseos. No permite que alguien le diga, cuánto debe pesar, cuándo debe tener hijos o cómo debe actuar para que otros la aplaudan. La cultura, ha ido imponiendo prototipos como el de la mujer buena, y la mala mujer. La primera, es respetable, un auténtico dichado de virtudes al juicio de muchos. La mala mujer, en cambio, pone en riesgo la estabilidad porque propone avances. Por eso en muchas sociedades a ese tipo se mujeres, se les llama perras, o zorras, y también lobas. Son ellas las que dan de qué hablar. Escandalizan. Curiosamente, la palabra puta, viene de Buda, que significa sabiduría. Roma, que fue la capital del mundo, había sido fundada por Rómulo y Remo, dos niños abandonados que sobrevivieron gracias a que una loba los amamantó. En la Roma clásica las prostitutas, no eran mujeres que ofrecían sus favores sexuales por 15 minutos al mejor postor. Por lo general, estaban instruidas en política, astrología, matemáticas y mucho más. No ofrecían simplemente sexo, sino compañía integral. Eran buenas conversadoras. El concepto, se asemejaba al de las geisas. A eso puede dar la sensación de que se parece una loba, a una prostituta, pero no lo es. La loba no demanda, sino que ofrece. No pide, sino que se da. Aún así, no está domesticada. Si actúa de esa forma, es porque se siente con poder, no porque se supedite. Sabe que puede irse cualquier día, sin haber decidido destino antes de partir. Sabe que se pertenece, por eso también puede entregarse. No tiene miedo de darse a otro porque es libre. No teme sufrir porque sabe que es fuerte. La loba, es una gran amiga, leal y protectora. También es muy espiritual, orienta su vida hacia valores universales y no hacia metas de fin de mes. Ama el arte, porque es la mejor vía para la libre expresión. Se ama ella misma, sin caer en el narcisismo o en la egolatría. Lo mejor de todo es que esta loba salvaje, está en toda mujer. Solo hay que armar el valor para despertarla. Por eso temas universales, les invita a todas las mujeres que saquen su loba interna. Nota importante, nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos, lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo 4 vídeos, más aquí al final, de mucho interés colectivo, y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo, rompe costillas, y gracias por preferirnos. Temas universales, el canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo, es gratis, y ganarás toda tu vida. Gracias.